Gracias Carlos y bueno ahorita en estos momentos se está llegando a las instalaciones de la Universidad Pedagógica el candidato por el partido nacional Orlando Hernández y la prensa está a la espera de lo que sucede en este momento también viene a acompañar al candidato alcalde Nasritito Asfura y entonces van a dejar que baje en estos momentos vemos la llegada, vienen los tres, el alcalde, también viene el candidato a la presidencia Juan Orlando y el candidato alcalde agradecido con el pueblo hondureño, estoy muy contento porque esto ha sido una fiesta la gente ha salido a votar masivamente y ahorita en horas de la tarde pues ya son escasas horas las que hacen falta quisiera hacerle siempre un llamado, los nacionalistas me entienden cuando levanto la mano así y ellos son los movilizadores, saben que tienen que terminar su tarea, van bien en el distrito central ahora necesitamos ese último empuje antes de las 5 de la tarde y me siento feliz porque esto ha sido una fiesta y además porque la gente ha estado con mucho fervor patriótico votando y los cachurecos no digamos ¿Qué lugares ha recorrido abogado? ¿Qué lugares ha recorrido? Bueno estuve en San Pedro Sula acompañando a Armando Calidonio, también luego en Gracia Lempira acompañando a mi esposa a votar y de igual manera también a mi mamá y estuve en la grata encuentro de mi abuela que ya días no la miraba, mi abuela Chayo y mi presidente electo que no se olviden de usar la plancha también Bueno, ahora me entregaron una plancha también y le digo ¿para qué es? no me dice, no se le olvide, plancha es para los diputados del partido nacional porque significa policía militar ¿Qué opinión le merece la presencia en estas elecciones de observadores internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea que no asistieron a las últimas elecciones de Honduras? A mi me parece que tenemos que hacer agradecidos los hondureños con los demócratas del mundo que han venido a observar nuestras elecciones y los que vienen con la intención de respetar el resultado en lo que el pueblo hondureño ha opinado y yo pues humildemente mi agradecimiento y sé que los hondureños de igual manera estamos contentos porque todos ellos están aquí y van a dar fe del proceso ¿Una cree que la vida para Honduras es el pluripartidismo, dejar atrás el bipartidismo de los cuales su partido representa uno de los polos? Yo diría que lo que conviene es la expresión popular, en este caso hay nueve partidos, cada quien va a sacar su cantidad de votos en todo caso lo importante es que cada hondureño tenga el espacio político, ideológico de votar por donde considere Yo quiero decirles, la voz de Dios es la voz del pueblo hondureño expresada en las urnas el tribunal superior electoral va a decir eventualmente con una certificación este es el ganador paciencia, tranquilidad, vamos bien, todo va muy bien en el sentido también de que hay paz y eso es lo que Honduras quiere, paz y tranquilidad Una fiesta cívica se ha vivido a tres horas de enterrarse Una fiesta cívica y también todo va en paz, no han habido incidentes, tal vez uno de los que me sorprendió es un tema positivo, a las 5 de la mañana que empecé a llamar me dijeron hay 300 personas ya haciendo fila en este centro de votación y no ha venido la gente de las mesas quiere decir que la gente está con deseos y esa paz y esa tranquilidad es la que debe deprivar Ha sido masiva la presencia de los hondureños y todavía tenemos tiempo Todavía tenemos tiempo y yo puedo decir con los números que miramos hasta este momento esta elección va a ser quizá la más votada de toda la historia de Honduras la más concurrida, la más observada también y además la más cubierta también en tanta cámara que hay De acuerdo a su comando de operaciones, ¿cómo marcha hasta este momento su conteo, abogado? Mire, casi me hace que me multen usted No quiero decir, no quiero decir pero obviamente no puedo esconder mi felicidad, mi alegría ¿Usted cree que la situación de Honduras acepta que haya una primera emisión a las 6 y 45 de la tarde con la que se ofrezca la proyección que ofrece el Tribunal Supremo Electoral o es preferible esperar hasta el 100% de los votos? No, yo creo que, mire, es irrelevante si van a las 6, si van minutos después de cerrar si más adelante va a otros cortes porque al final de lo que se trata es de un resultado sólido cuando el tribunal diga estas son las actas, esta es la sumatoria Así es de que paciencia, ahí no hay problema Abogado, ¿con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se han reunido? ¿Ha hablado en las últimas horas una vez que inició este proceso electoral? No, 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 no Yo como he estado fuera hasta ahorita vengo llegando de gracia Abogado, ¿acompañando a votar a su candidato alcalde? Claro, acompañando a Papi Tito Afura, un hombre de gran corazón Papi también es una persona que le ayuda a todo mundo Vamos a tener un gran alcalde Y lo felicito a él por ese gran corazón que tiene que es del tamaño de todo el cuerpo de ese hombre Ya no le alcanza, pero estoy impresionado con él porque cada vez que lo llaman para algo, ahí está Siempre atendiendo a la gente y eso se ocupa de política El gran corazón ¿La historia de este país cambia por el tema del bipartidismo? ¿Porque hay nuevos partidos? ¿Se fortalece la democracia? Esta es una nueva elección con parámetros diferentes a la que hemos tenido anteriormente Pero el mensaje es el mismo Es la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas Y eso me alegra, porque es una fiesta la que estamos viendo ¿Que no esperan los resultados? ¿Que esté participando un partido del ala izquierda y que se le haya dado oportunidad de estar en esta contienda, abogado? Bueno, yo creo que es la democracia Todo ser humano que ya tiene su condición de votar que escoja, que escoja donde quiera Y eso es lo bueno, para consolidarnos ¿Dónde esperan los resultados? ¿Cómo describen las elecciones? Muy bien, muy bien, fiesta, fiesta electoral Son las palabras, son las palabras del candidato por el partido nacional Juan Orlando Hernández Y bueno, vamos a escuchar también las palabras del candidato alcalde Tito Fura Escuchemos en este momento La democracia que vivimos hoy en Honduras Y cada uno de los hondureños El que no ha salido a votar, salga a votar Eso es importante Todo nacionalismo también falta Salga a votar Estamos demostrando y marcando la historia En la democracia de nuestra querida Honduras Y esto lo van a ver Ha sido un hecho que desde hace muchas elecciones atrás Este va a marcar la historia Bueno, esos son los comentarios que se escuchan Vemos pues lo que se está llevando a cabo en estos momentos El voto del candidato alcalde Es realmente un mar de periodistas Los que están en estos momentos Pues acompañando Candidato a la presidencia por el partido nacional Juan Orlando Hernández Acompañando al candidato A la alcaldía de Tegucigalpa Tito Fura Y acompañado por miles de personas de la prensa internacional A ejercer el sufragio Aquí es las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Bueno, y con este contacto se está viviendo realmente una fiesta Estamos en esta fiesta electoral Y estamos llamados a votar por un Honduras sin miedo Regreso con usted, Carlos, al estudio principal de Suyapa TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video